Es muy especial, por decirlo menos. La ingeniera, con todo respeto para ella y para quienes la apoyan ciega y acríticamente, cree que sabe muchas cosas, ¿no? Sabe algunas, pocas, y no son de la política electoral. Pero le han hecho creer que sabe todo de todo. Cosa que en esta semana se ha evidenciado. Si la ingeniera no quiso venir a este modesto espacio, ¿en hadas de qué? Iba a andar yo de glúteo veloz tocando la puerta. Ingeniera, acépteme como su asesor. Yo no fui educado para andar rogando. Título del libro, ingeniera. ¿Cuál es el título del libro? No lo sabía el título del libro. Entonces, agarra el libro. Está el libro así, viéndolos a ustedes. Ahí está. Entonces, agarra el libro, lo voltea. Ah, dice, soy medio cabrona. Entonces le dice, quien le preguntó, ah, sí, es el mismo libro del que habló hace un año. Sí, dice que, nomás el título, yo lo escribí. La verdad es que la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz no escribió ese libro. Es una mentira eso. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia. Desesperación total, tiene el frente amplio, sienten mucho miedo, sienten mucho frío Xochitl Galvez, y ante este escenario que representa, al verse ya en el fondo, en las encuestas de varias encuestadoras, valga la redundancia, que la ponen ya en tercer lugar a Xochitl Galvez, salen a reducir comentarios entre un canal del periodista y analista, Ángel Verdugo, le hace una pregunta dentro de su programa, señalándole, ¿por qué no es el asesor de Xochitl Galvez? ¿Por qué no apoyar a Xochitl Galvez? Pues ya saben que ustedes que, al día de la tierra, en la fe editación del libro, salió con la payasada que dicen, en primer lugar, que no se sabía ni el título del libro, prueba está de que no, este, no lo escribió ella, y otra, aquí Ángel Verdugo hace un señalamiento muy importante, donde dice, donde dice, que ese libro, que es una mentirosa, y que ese libro, ella nunca lo escribió, dicen que el autor, que llevó a cabo ese libro, se llama, Raciel Trejo, así que, sin más preámbulos, les voy a traer a ustedes, este, este contenido, para que vean, cómo es, que realmente, catalogan a Xochitl Galvez, dice, Ángel Verdugo, no le voy a arrogar, no sabe nada de política, es muy ignorante, es muy arrogante, está mal asesorada, da lástima, y lo peor, es una mentirosa, una mentirosa de a diez, y esto, quiero que lo escuchen propiamente, con la voz de Ángel Verdugo, veamos. Sería usted una gran ayuda a Xochitl Galvez, si se incorporara a su equipo de campaña, como asesor de imagen, y financiero, mire, la verdad es que, la ingeniera, es muy especial, por decirlo menos, la ingeniera, con todo respeto para ella, y para quienes la apoyan ciega, y acríticamente, cree que sabe muchas cosas, ¿no? sabe algunas, pocas, y no son, de la política electoral, pero, le han hecho creer, que sabe todo, de todo, cosa que, en esta semana, se ha evidenciado, ustedes recordarán, que desde que, salió ella, victoriosa, en aquel, el enjuague que hubo, que si las firmas, y esto, y que no fue el, maestro Enrique de la Madrid, yo señalé, que era una pena, me daba tristeza, que hubieran dejado, que hubieran dejado fuera, al licenciado y maestro, en administración pública, Enrique de la Madrid Cordero, y los hechos, lejos, lejos de refutar mi posición, hoy, prácticamente, ya es, un, el nuevo evangelio, diríamos, donde todo el mundo habla, que la campaña, que la campaña, no levanta, que la señora, no tiene, discurso, que tal, 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 si no más, que yo dije eso, hace cuatro meses, hace cuatro, cinco meses, cuando se necesitaban, cataplines, para atreverse a decir, hoy, pues, Gerarito Lozano, Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacio, Jesús Silva Gerson, todos ya dicen, no levanta, y que esto, y el otro, pero, pero, ¿qué chiste tiene decirlo ahorita? Lo debería haber, haber dicho, cuando ni siquiera empezaba, aquello, ¿y por qué lo dije yo? Porque algo le entiendo, como consecuencia, de mi experiencia en campañas, que dije, es puro bluff, no hay sustancia, y así lo hice saber, y me dijeron, hasta de lo que iba a morir, los hechos, han demostrado, que tenía razón, en una ocasión, le hablo, me consiguieron el teléfono, de su asistente principal, de la ingeniera, ya le hablé, yo soy fulano de tal, así, así, me interesa que en el espacio de platica con Ángel, en vivo, la ingeniera pueda platicar con nosotros, preguntas abiertas, etcétera. Bueno, ¿y qué canales es este, mire así? Bueno, es que la ingeniera tiene, pues, tiene muchas peticiones de entrevistas, dice, sí, le digo, licenciada, estoy de acuerdo con usted, y reconozco que este medio, al que la estoy invitando, pues, es un medio muy modesto, le digo, o sea, ella ahorita está, pues, siendo buscada por los grandes medios nacionales y extranjeros, entonces, realmente, es un atrevimiento de mi parte, pero bueno, pues, oiga, ¿y de cuánto sería el tiempo? El tiempo que ella quiera, bueno, es que podrían ser unos 15 o 20, el que quiera ella, no hay ningún problema. Bueno, me dice, nosotros le vamos a hablar, ya me la sé, esa de nosotros le vamos a hablar. Entonces, la ingeniera tiene, seguramente, aconsejada por algunas de las personas que la rodean y me conocen, pues, seguramente, no, ingeniera, no vaya con ese loco, es una emboscada, ya me imagino. Yo la invité, le dije, órale, venga, y no quiso venir la ingeniera. Si la ingeniera no quiso venir a este modesto espacio, en aras de que iba a andar yo de glúteo veloz tocando la puerta, ingeniera, acépteme como su asesor. Yo no fui educado para andar rogando. Yo la invité, me dijo que no, punto, a seguirle. Lo que yo digo tiene sustento, Mariana. Aquí estoy, doy elementos. Lo que está haciendo la ingeniera, y me da tristeza por la ilusión que generó en millones de ingenuos. Miren, en su presencia, hoy en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara, está ella allí, y hay un libro puesto allí en la mesa, con la carátula del libro, viendo hacia los presentes. Entonces, alguien le dice, ¿cuál es el título del libro, ingeniera? ¿Cuál es el título del libro? No lo sabía el título del libro. Entonces, ya agarra el libro. Está el libro así, viéndolos a ustedes. Ahí está. Entonces, agarra el libro, lo voltea. Ah, dice, soy medio cabrona. Entonces, le dice, quien le pregunta, sí, es el mismo libro del que habló, habló hace un año. Sí, dice que, nomás el título, yo lo escribí. La verdad es que la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz no escribió ese libro. Es una mentira eso. Ese libro lo escribió, y aquí, aquí lo tengo. Es un señor de apellido Trejo. Ahorita les voy a decir, vean. Para que vean, pues, qué necesidad hay de andar mintiendo. Ninguna, hombre. Ninguna, ninguna. Ahorita les voy a decir. Vamos a ver. Ustedes lo pueden checar, pero déjenme ver, porque no encuentro aquí. Si puedes buscar ahí a tu teléfono, libro de Xochitl Galvez. Entonces, les digo, ahora resulta que todo el mundo siente que sí es candidata, o tiene que haber leído muchos libros, o tiene que haber escrito algún libro. No es así. Eso no es, no es cierto, ni es obligado eso. ¿Cómo? Soy cabrona y media. Soy cabrona y media. Y un señor Trejo es el autor. Está en la parte superior. ¿Cómo? Raciel. Raciel Trejo. Raciel Trejo. Él es el autor. Seguramente, ella, le dictó a que le preguntó, y cómo no, pues yo vendría gelatina, así es, y el otro. Escribió ese libro. Pásamele, por favor. Aquí está. Este es el libro. Salvar a México. Con la candidata ciudadana. Soy cabrona y medio. Xochitl Galvez. Y dice arriba, ustedes pueden ver aquí, Raciel Trejo. Entonces, no es conveniente, pues, caer en esas mentiritas, porque siempre hay la muestra de que se está mintiendo. Entonces, la ingeniera ha caído en un juego perverso de un grupo de interesados oportunistas que la rodean, empezando por esos del frente cívico por acá, de la sociedad por acá, de la marea, de tal color, etc. Hoy, por ejemplo, se, ¿cómo se dice? Celebraron los integrantes del Frente Cívico Nacional el segundo aniversario. Y se aventó unas palabras o un tuit mi paisana Cecilia Soto. Curse. Pero una cosa que dice Cecilia, tú tienes muchos años en la política. No caigas tan bajo, por favor. Cecilia, ¿cómo se ciegan de esa manera? Tiene más poder de convocatoria un atropellado en infulgencia y reforma que ese grupúsculo del Frente Cívico. Sin embargo, miren, lo peligroso de quien se dedica a la política no es mentir, sino aceptar como verdades axiomáticas sus propias mentiras. Así está la Cecilia en esta intervención que hizo ahí. O ese tuit que subió, no sé. Entonces, me dice usted, si se incorporara a su equipo, a los 15 minutos ya me habría peleado con la ingeniera. ¿Para qué entonces? La ingeniera ya avanzó demasiado y ha cometido una cantidad tal de errores que ya no tiene remedio. Su campaña, así está, ahora está nombrando un equipo y vamos a comentar ahorita, enseguida. Ese es el gran problema que tiene México por no tener demasiado y ha cometido una cantidad tal de errores que ya no tiene remedio. Su campaña, así está, ahora está nombrando un equipo y vamos a comentar ahorita, enseguida. Ese es el gran problema que tiene México por no tener una vida partidaria en los siete partidos, efectiva, real. Porque al no tenerla, ninguno de los siete, se cuelan personajes como la anticientífica, como la ingeniera y como el fosfofosfo. ¿Por qué? Porque al no haber vida partidaria, son un grupúsculo de interesados por acá y oportunistas y las más de las veces personas ajenas a esos partidos. Eso es lo que le está pasando a la ingeniera. Yo comenté hace algunas semanas, dos semanas o algo así, que la única solución que tenía era declinar. Ahorita ya no, ya pasó ese tiempo. La alianza va por México, se va a ir con la ingeniera. Ahorita vamos a hablar de su equipo que integró y el equipo de la anticientífica y verán ustedes que no hay visos de una victoria. Nomás quiero que mantengan claro ustedes lo siguiente. El primero que se atrevió a decir hace varios meses, lo que estamos viendo hoy, fue Ángel Verdugo Beltrán. Hoy los que critican, etcétera, no se atrevieron hace cuatro o cinco meses a decirlo. Yo sí. ¿Por qué? Porque yo no tengo compromiso con ellos. No. Y porque algo le sé a este asunto. Ahí está, amigos. Vean nada más. La verdad es que dice Ángel Verdugo sobre la manera de llevar a cabo su campaña Xochitl Galvez. Es pena, da lástima, dice Ángel Verdugo. Es una mentirosa. Y sobre todo, anda llevando a cabo en su equipo de trabajo un juego perverso que está haciendo el ridículo en esta etapa política de su vida. Ustedes tienen la mejor opinión, amigos y amigas. Ahí les dejo este video. Compártanlo. Gracias por superar su like y suscriban a su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.